Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal otra vez. Hoy vamos a hablar de cómo saber si una carta de oferta de trabajo de Canadá es real o falsa. Acompáñame. La primera característica de si una empresa de contratación afirma que puede garantizarle que podrá obtener una visa de trabajo o una visa para ingresar a Canadá definitivamente es una estafa. Inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá es la única autoridad que tiene la capacidad de apoyar o emitir visas o permisos de trabajo canadienses. Lo mismo ocurre con los abogados de regulación o los consultores de inmigración canadienses regulados. Aunque ambos son legalmente los únicos profesionales de inmigración autorizados a cobrar por los servicios de visa y mejorar drásticamente sus posibilidades de éxito en el proceso de solicitud, tampoco pueden garantizarle la entrada a Canadá. En el segundo lugar tenemos la formación obligatoria remunerada. Si un reclutador menciona que tendrá que pagar la capacitación para obtener el trabajo en Canadá, lo más probable es que éste no sea un reclutador. Ninguna empresa canadiense le pedirá que pague por la capacitación obligatoria. La mayoría de los trabajos ofrecerán capacitación en el trabajo si es necesario a expensas de la empresa. En el tercer lugar tenemos que, por ejemplo, la dirección de correo electrónica es un poco extraña, ya que los estafadores tienden a usar direcciones de correo electrónico extrañas y que a menudo no, ni siquiera tienen nada que ver con la empresa, el nombre de la empresa. También tienden a robar plantillas de correo electrónico de otra empresa y las utilizan para engañar a los desprevenidos. En el próximo lugar tenemos los errores ortográficos o gramaticales. Es muy común esto, y más en las ofertas de trabajo falsas. Como el inglés y el francés son los idiomas oficiales de Canadá, no hay razón para errores gramaticales o errores ortográficos extraños. Si encuentra una cantidad irrazonable de errores en su carta de oferta de trabajo, por favor tenga cuidado. Puede ser demasiado bueno para ser verdad. En la mayoría de los casos, sin línea o número de empleo, además de necesitar una carta de oferta de trabajo, no podrá conseguir una oferta de empleo. En el caso de que reciba una carta de oferta de trabajo, es importante que la mire con mucho cuidado y se asegure de que tenga toda la información necesaria, especialmente su número de empleo, ya que lo necesitará cuando solicite su visa canadiense. Le están pidiendo pagar para asegurar un trabajo. Un reclutador legítimo nunca le pedirá que le envíe dinero para asegurarse de que obtenga el trabajo. Esto es extorsión y es ilegal. Si un agente le pide que envíe dinero a cambio de un trabajo en Canadá, detenga cualquier comunicación adicional y, por favor, repórtelo a las autoridades. Sin prueba escrita de oferta de trabajo, es decir, si le ofrecen un trabajo canadiense por teléfono o el reclutador intenta convencerlo de que no necesita una carta de oferta de trabajo, es muy probable de que le esté hablando a un estafador. Si un extranjero que solicita trabajo en Canadá, necesitará la carta de oferta de trabajo, ya sea un residente permanente o un trabajador temporal. Si planea trabajar en Canadá, temporalmente necesitará la carta de oferta de trabajo para solicitar su visa de trabajo de Canadá. Ahora bien, si recibe una carta de oferta de trabajo para Canadá, asegúrese de que tenga la siguiente información. Descripción detallada del trabajo con una lista de habilidades, deberes y responsabilidades relacionadas con el mismo. Tasa de pago o salario incluidas, las deducciones, es decir, cuánto va a pagar por taxes, cuánto va a pagar por seguro, si su trabajo viene con beneficios. Horas laborales, el lugar de trabajo. La carta también debe estar en papel con un membrete oficial de la empresa con información de contacto. Asegúrese también de que su empleado o reclutador sea localizable, ya que un estafador a menudo usará una dirección o un número de teléfono falso para parecer confiable. Si la oferta proviene de alguien que no sea su empleador, claro, a menos que esté tratando con una agencia de contratación oficial, su carta de oferta de trabajo debe provenir de su empleador. Cualquier otra comunicación sobre tu oferta de trabajo en Canadá que provenga de una fuente desconocida puede ser fraudulenta. Si usted recibe una oferta de trabajo en donde le dice que no necesita entrevistas ni experiencia, probablemente es un fraude. Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Cualquier oferta de trabajo en Canadá que afirme que no se necesita una entrevista o una experiencia o que ofrezca un salario demasiado alto en comparación con el promedio nacional o regional, probablemente no es real. Es importante resaltar en conclusión que Canadá está buscando trabajadores calificados y experimentados. De hecho, el sistema de inmigración canadiense se basa en cinco factores principales, los cuales son la edad, el conocimiento de idiomas, inglés y francés, educación, experiencia laboral, capacidad para establecerse en Canadá, familia en Canadá, comprobante de fondo. Ahora bien, hay otras cosas que debemos tomar en cuenta que son como unas banderas rojas que nos permitirán también darnos cuenta de que quizá es un fraude. ¿Qué tal si, por ejemplo, usted nunca solicitó para un trabajo? Entonces, ¿cómo recibió esa oferta si usted en ningún momento solicitó para este trabajo o una oferta de un trabajo que nos solicitó? También alguien que le pida que le transfiera dinero. En este video les quiero decir que, de nuevo, si suena muy bueno, si usted no aplicó para ningún tipo de trabajo y usted recibe cualquier tipo de oferta, por favor comuníquese con las autoridades pertinentes. Cualquier embajada o consulado en su país de origen puede enviar un correo, tirarle una fotito a la empresa o a la oferta de trabajo que recibió. Como inmigrante, ese es el consejo que les doy. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de algún tipo de fraude. Yo, por ejemplo, antes de emigrar a Canadá, recibí ofertas de países y lugares en donde yo en ningún momento ni siquiera había aplicado. Pero siempre trataba de ver cómo inclusive una vez habían unas ofertas en el periódico local de mi país y muchísimas personas fueron estafadas. El día de hoy también existen muchísimas estafas por la situación de la pandemia, que ofrecen trabajos de casa y cuando usted envía su información todo es falso. Entonces, por favor, cualquier oferta de trabajo o cualquier cosa que tenga que ver con el rango o que tenga que ver con inmigración que se vea como demasiado bonito o demasiado perfecta, contáctese con las autoridades pertinentes. Muchísimas gracias por llegar al final de este video y recuerden que si ustedes disfrutan este tipo de contenido, por favor, compartir, seguirme en las redes sociales. Bendiciones.